¿Cómo estamos chavales? Estamos en un nuevo video para el canal Y hoy vamos a jugar Una especie de, no, una misión secundaria que para mi es un poco imposible Así que vamos allá, ¿no? A ver, vamos a elegir Nosa ¿A quién podemos elegir Nosa? Q, androide, vados, mira, mira super villano, lo arduo que este ¿Este? ¿Este se podría transformar? A todo hice ¿Este se podría transformar? ¿Este se podría transformar? ¿No puede transformar? ¡Tienes que transform bli correcta! Es verdad, una vez一下, ¿eh? ¿Este puede transformar? ¿Este puede transformar? ¡ Fenúble! ¡De la vuelta en gemaakt ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tabrón! ¡ Latinas!!!! ¡Suscríbete! ¡No se le dá freaked out! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, a ver, vamos a probarlo. Bueno chicos, aquí hemos hecho la misión. Así que aquí me despido y adiós.